Hola, mi nombre es Alejandra, yo hace dos años que vivo acá en el barrio, estoy muy feliz porque ya tenemos la expropiación, estamos orgullosos porque están poniendo las cloacas, el agua, vivía en un ranchito de nylon, de chapa, con chapas, no tenía baño, gracias a Dios pude lograr tener mi casa. Antes estaba muy, veía casitas de nylon por todos lados, ahora muy rotas las calles, no teníamos calles, como verán ahora tenemos calles, podemos decir podés entrar a nuestro barrio, el barrio República ha crecido, está creciendo.